Gato, la terminación plato, ¿con qué termina? Con ato, gato, plato, los dos terminan con ato. Las palabras riman cuando terminan con el mismo sonido. Por ejemplo, la palabra gato rima con la palabra pato, porque ambas terminan con el sonido ato. Gato también rima con plato, zapato y pato. Pato, gato. Muy bien, la que sigue. La rima es importante porque los niños tienen que ser capaces de escuchar los sonidos separados que hacen las palabras antes de intentar leerlas o escribirlas. Las rimas ayudan a los niños a prestar atención a cómo suenan las palabras. Hay muchos juegos de rimas divertidos que usted puede jugar con su niño o niña. Estas son solo algunas ideas. Pillo. Pillo. Muy bien. A ver, este, ¿qué rima con queso? Queso. Queso. ¿Qué rima con queso? Queso. ¿Qué es esto? Beso. Oh, ¿qué es? Beso. ¿Es queso? Queso beso. Ah, muy bien. ¿Ya ves? Si su hijo o hija no entiende el significado de la idea de lo que una rima es desde un principio, diga por ejemplo, gato, termina con el sonido ato. ¿Escuchas el sonido ato? Practique con otras palabras. A ver si su niño puede pensar en una palabra que rime con estas palabras. Una más. ¿Qué rima con río? Río. 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 ¿Qué rima con...? Yes, dame esas cinco. Ah, muy bien, mamá. Mira, ahora vamos a hacer otras rimas, pero de otra forma. Ahora vamos a hacer como canciones. ¿Sí? Sí. Bueno, a ver. Te voy a hacer una... Esta no te la voy a cantar, esa como te la voy a leer. Y tú vas a... Pero debes de parar, oreja. Debes de escuchar bien. A ver, ¿cuál es la que rima? ¿Ok? Es... Sana, sana, colita de rana. Si no sanas hoy, sanarás mañana. ¿Qué rima? Sana, mañana. Sana, mañana. Muy bien. Usted también podrá utilizar canciones, poemas sencillos o incluso cancioncitas que contengan palabras que riman. Hemos incluido una hoja con varias rimas infantiles populares que podrá usar. Abrigo. Abrigo, trigo. Abrigo y trigo. Muy bien. Arroz con leche me quiero casar con una señorita de este lugar. Que sepa escribir, que sepa borrar, que sepa abrir la puerta para ir a jugar. Con esta no, con esta señorita me caso yo. Primero, usted con estas tijeras, yo con estas vamos a recortar las figuras, ¿ok? ¿Cuál quieres? Pídale a su niño que corte los dibujos en las hojas incluidas. Quizás sea necesario que le ayude al niño. Pídale que haga coincidir los dibujos de las cosas que riman. Como ya terminamos de recortarlas, ahora te las voy a revolver y quiero que me hagas una que rime. Una pareja, vamos a hacer el rompecabezas, ahora lo vamos a armar. Ya lo recortamos, ahora lo vamos a armar. Entonces al armarlo te debe de rimar. A ver, quiero que me busques una pareja de dibujos que riman. Corazón. ¿Dónde está? No. ¿Dónde está el otro? Si necesita ayuda para que coincida con las imágenes que rima, pídale que haga coincidir las piezas del rompecabezas primeramente. ¿Abeja? ¿Y esta? Beja. Oh. Oh, beja. Entonces es... Oveja, oveja. Mira, primero esta es oveja y esta es abeja. Escucha, ¿cómo se termina? Be-e-ja. E-ja. Las dos terminan con... E-ja. Muy bien, a ver, hazme otra. Rana, manzana. Estrella, botella. Ah, botella. 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 Estrella. Botón. Ratón. Ratón. Ratón, muy bien. Voy a exponerla de este lado también. Gato. Con... Gato. 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 Pato. Pato. A ver, dile. Pato. Gato. Muy bien, la que sigue. Roca. Roca. Am, con la que comes. Am, 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 am. Tazón. Tazón. Ahora sí le atinaste. Tazón. Con... Corazón. Corazón, el que está aquí. Bum, 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 bum. Mamá. A ver, dile. Ah, wait, abeja y oveja. Oh, muy bien. Ahora sí lo supiste decir. Bravo. Esos cinco. Este... Fue al... Para la niña fue divertido. De hecho, me pedía una y quiero más y también pregúntame otra más y otra más. Fue muy divertido y no... No pierde uno su tiempo. Al contrario, uno tiene más tiempo con sus hijos. Cosa que a veces dicen, no, no tengo tiempo porque voy a hacer esto, voy a hacer lo otro. No. Uno está haciendo las cosas y está compartiendo el tiempo. De las obligaciones de uno con... De estar con el niño, compartir con el niño, jugar con el niño. Porque a ellos les fascina. A ella le encantó, le fascinó que estuviera. Decía, quiero más y pregúntame otra más y dame otra más y dame otra más. Bien. Intente estos juegos más avanzados una vez que su niño parece que ha entendido el significado de una rima. Ok, entonces dos van a rimar y una no. Entonces tienes que escuchar bien los sonidos, ¿sí? Por ejemplo, mira, yo te voy a decir, ratón, escucha, ratón, abeja y ratón. Botón. Fíjate, ratón termina con on. Ratón. On. Abeja termina con ja. Y botón termina con on. ¿Cuál no rima? Abeja. Abeja, muy bien. Esto es un poco más difícil para los niños y quizás tenga que ayudar al principio. Hable acerca de cómo termina cada palabra. Muy bien. A ver, te voy a decir yo ahora otra. ¿Cuál sí rima? A ver, dame las que sí riman. Dos que sí riman. Ok, te voy a decir. Calzón, galleta y ratón. Cal. ¿Cuál no rima? Um, ratón. Calzón. Calzón. Ratón. 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 ¿Y cuál te dice la otra? Calzón. Ratón. Y galleta. ¿Cuál no rima? Galleta. Galleta. ¿Por qué es? Porque es calzón ratón. Muy bien. Es así. Mesa. 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 Papel. Papel. Pesa. ¿Cuál no rima? Um, papel. Papel. Papel no rima. Muy bien. Ahora vamos a hacer unos como adivinanzas. Uno le dice acertijos o adivinanzas, que es lo mismo. Yo te voy a ir diciendo, este, por ejemplo, te voy a dar pistas. Y tú me vas a decir de qué estoy hablando. ¿Sí? Soy brillante y duermo en el día. Ilumino el cielo. Yo rimo con caracol. ¿Quién soy? Sol. Sol. Entonces, sol y caracol. Muy bien. A ver la otra vez. Sol, caracol. Ajá. Realice algunos acertijos simples para su niño. Y que él o ella los resuelva adivinando una palabra que sea igual a las pistas o claves. Luna. Luna. Cuna. Luna. Muy bien. Tómese el tiempo de elaborar otros acertijos para su niño. A medida que mejoren sus habilidades de jugar este juego, podrá pedirle a su niño que él o ella elabore un acertijo para usted. ¿Quién soy? Gorro. 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 Zorro. .